Miren señores que es bonita, miren como se va Miren a Pandita que casi sale corriendo Yo me aventé casi que hacía Hey señores, esto como que se llama Es Camp David, es Camp David Señores, adivinen donde andamos Dile tú Pandita Andamos en la ciudad corazón Amol, ¿y tú sabes por qué le dices en la ciudad corazón? Porque está en el centro del país Hola, ven y miren señores, tenemos un acompañante de lujo Joan Espino, que él es el director de Tus Besos Bueno, del video Del video, exacto Entonces al ratito que bajemos a los lugares que vamos a ir Ustedes lo van a ir conociendo mejor Y como yo siempre le digo, si ustedes Él va a salir en otro video también Del Oktoberfest, no sé cuál salga primero Yo creo que va a salir este primero Entonces ya después que ustedes lo vean Ya van a estar familiarizados con él Y como yo les digo, si lo ven en la calle, cuídalo Porque da lo de nosotros Seguimos Yoan, ¿cómo está la onda de este lugar? Bueno, este lugar es el Museo Centro León Centro Cultural de León Jiménez Y es el centro que creó la familia León Jiménez Que son los que crearon la tabacalera La Aurora Y son los propietarios originales de la cervecería nacional dominicana Que es la dueña de la presidenta Que luego la vendieron Pero crearon este espacio para conservar la memoria de la familia Y sobre todo para aportar en el arte y la cultura del mundo dominicana Porque ellos son los Los que impulsaron el premio Eduardo León Jiménez Que es el más importante del Caribe Tiene una trayectoria de más de 30 años Y ese es un concurso de arte Que premia de videoarte, cultura, escultura Y es el más importante Entonces para conservar toda esa memoria Crearon este museo Y es parte importante de Santiago Y está bonito que haya sido en Santiago y no en la capital Naturalmente la familia de Santiago Y bueno, en Santiago no hay un museo más que este Aparte de otro que vamos a ver luego Que es de las fortalejas de San Luis Había otro de tabaco pero lo quitaron Y otro de folclor Pero también por falta de recursos no han seguido constantes Pero este naturalmente por tener fondos privados se mantiene Y algo bastante importante para nosotros Que chido Pues nada señores A conocerlos ¡Suscríbete! 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 La sensación que hasta de hecho miren aquí se puede ver Que parece la sensación de como si tuviéramos debajo del agua señores Miren que locura Y gracias a ese señor Logramos grabar aquí adentro Porque ya estaba yo grabando aquí Y ya Si Si loco Tu deberías mudarte para México Loco Para que tu me das tu influencia A mí una parte que me gusta de la exposición justamente esta Que es la pared de la influencia africana Que básicamente tiene todos los objetos de África Que ha influenciado la cultura Que son parte de la cultura Pero están detrás de este muro Por una pequeña Digamos un hoyito Una abertura Se puede ver lo que hay Porque nosotros ocultamos la influencia africana Entonces para verlo Te tienes que meter por ahí Yo lo vi Yo intenté que darle la vuelta Dije Ven acá Pero y por donde que se mete Que bacán Note ese concepto Es un concepto muy bien Si están en Santiago Cerca en la zona Es un lugar que definitivamente Tienen que venir No se lo pueden perder De hecho Yo he visto cosas aquí Yo que soy dominicano Que me ha sorprendido bastante Y que yo nunca había visto Entonces imagínense Ustedes como extranjeros Venga No se lo vayan a perder Dentro del Centro León Hay una sala Que es donde se exponen A los ganadores ¿No? Si Que es la trayectoria Genesis y trayectoria Que son los que ganan En el concurso Los Jiménez Están ahí La obra más importante Que ganan ahora Y está muy interesante Obvio no se puede grabar Porque están protegidas Bajo el derecho de autor Pero es parte Para que se motiven Y vengan Y lo vean ustedes Como dice Wellington Cruz Vengan para que lo vean mejor ¡Muchas gracias! Ok Me que te呼ぶ Es para que lo vean mejor Este es la réplica de la fábrica de cigajos, de la Aurora. Y entonces está en la memoria de la familia León Jiménez. Salió la guana ahí, la que te gusta, amor. Ah, mírala ahí. Sí, a mí también, me encantó. Hey, señores, miren qué bacanería. Pandita dice que está dulce, pero ustedes saben que Pandita se lo encuentra todo dulce. Sí te lo encuentra todo muy dulce, amor. Sí, está dulce. Y miren ese volteo que se está comiendo siempre. Energía. Y yo igual un cheesecake y un cafecito bastante bacán. Estamos subiendo a los cerros del Bravo. Este es la parte, digamos, de donde está la sociedad, digamos, más alta. Todo así de desenviado. No, 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 no. Miren, señores, esos carros que están ahí eran del mismo León y nuestro. Men, ¿cómo es que se llama esto? Eh, miren la culebrita que de fina. Miren, señores, qué bonita. Miren cómo se va. Miren a Pandita que casi sale corriendo. Yo, yo me aventé casi que hacía. Ay, yo nací de... Hey, señores, ¿esto cómo que se llama, amigo? John David, también John David. El nombre le dice todo. Esto es bastante acá. Miren la vista, señores. No. En la calle del sol se bajaba, no se subía. Lo que ayudó como a deslucidar las puestas fue la frente de la fachada del Instituto Postal. Sí, del Instituto Postal, del Instituto Postal. Porque si ustedes fijan, está hacia allá, o sea que hacia acá ya está. Entonces la idea de la ciudad se promovió. Y naturalmente que estuvo subiendo y no se puso en ese momento. Que era la parte más alta en ese momento de la ciudad. Y fue hecho en la era de Trujillo. Aunque lo han quitado, sigue por lo menos... En 1946, vale. Se recuerdan que Trujillo lo mataron en el 60-1. En el 60-1. ... ... y si salen lleva regalos, o sea, si es una buena opción, yo nos estaba diciendo que los precios son más baratos que si los compran en la sirena o en las turísticas o cosas así, entonces si están por Santiago, pasen, comparen precios y lleven para su casa Gracias por ver el video La verdad, Tepana, se sabe la historia y los lugares de Santiago de Piapa Todos los guías han sido buenos, se les agradece, no te sientas Andrés Ah, sí, Aníbal, pero Tepana se la sabe Bueno, aquí opera el Centro Cultural de Santiago, aquí dentro donde estamos, atrás de nosotros está posiblemente la sala de teatro que más se ha utilizado durante muchísimo tiempo, una sala pequeña, pero han pasado obras y personalidades muy importantes del ámbito cultural y artístico nacional Y es una pieza muy importante de la cultura de Santiago Seguro han visto los rasgos de las personas de esta ciudad y se podrán dar cuenta que hay muchísimo jabao como yo Esta raza de nosotros, que es una raza rarísima, que es como una gente media blanca pero con rasgos de personas negras Nomás tienen gente de color como rojo y un poco de color Más o menos, ¿verdad? ¿Verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Pullo así! ¡Pullo! ¡Bárbaro! ¡Pullo! Entonces es una adoración al falo de Tupillo. Si te das cuenta es un falo. Entonces toda la vida estamos hablando del falo de Tupillo. ¡Pullo! 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 Venimos de la reunión, ¿verdad? Con la gente de Santiago Bárbaro, señor Encantadísimo La gente Increíble Los suscriptores que nosotros tenemos Valen por un millón, ¿verdad amor? No son muchos Pero somos machos No, no es cierto No son muchos Pero son los más geniales del mundo En serio Chavos Yo los amo demasiado Les agradezco esta convivencia Jamás me imaginé vivir algo así en mi vida Y los regalitos No, los regalos Dios mío Yo quiero llorar Es impresionante, ¿verdad? Mire Perdón la rapidez del asunto Pero se está descargando la cámara Si salimos Porque estamos medio explotados también Seguimos grabando Señores, muchísimas gracias de verdad Y si no Nos vemos en la próxima Los amo Bye bye